Y el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha informado de que hay una nueva estafa a través de internet. Un correo supuestamente de la agencia tributaria pide al receptor sus datos personales, también sus claves bancarias. Vamos a darles un par de consejos para no ser víctimas de este tipo de delitos. Puede llegar tanto por correo electrónico como por mensaje al móvil. Al abrirlo nos encontramos con una web que asegura que tras poner nuestros datos en la declaración de la renta de 2016 procederán a la devolución del dinero, pero lo que en realidad ocurre es que acceden a nuestras cuentas y archivos. Están llegando un correo de Hacienda diciéndote que para tu declaración de la renta necesitan verificar una serie de datos o comprobar una serie de datos y que para ello hay que hacer un clic para poder acceder. Ahí es donde está el pedido, en el momento en que nosotros hacemos ese clic. En la parte superior del navegador, vamos a fijarnos primero que estamos navegando con HTTPS, que es un sistema de seguridad implantado que lo que garantiza es que realmente estás en un sitio seguro. Una vez secuestrados nuestros dispositivos, el siguiente paso de los ciberdelincuentes es pedir rescate. Se te instala en el sistema, te bloquea el acceso a todo el sistema. Si abonas una cantidad determinada en una cuenta determinada, pues nosotros te volvemos a liberarlo. Yo siempre aconsejo que no se pague absolutamente nada. No caer en el chantaje y acudir a un servicio técnico que pueda recuperar el control del dispositivo. Además, tener siempre presente que los organismos oficiales nunca piden a través de Internet datos bancarios.